No es difícil, más bien vamos a hablar de... Sin duda alguna, Publicidad Román presente siempre en los grandes eventos y por supuesto en este 50 aniversario somos la empresa líder en Mercado de Publicidad en la zona norte y tenemos a dos grandes ex directivos y compañeros acá que nos van a dar un relato porque ustedes de fondo ven las imágenes de los logros, de los trofeos de esta prestigiosa y amada institución que todos llevamos en el corazón como es la Asociación Deportiva San Carlos que hoy está de 50 aniversario. A nombre de Tramo de la Esquina Verde allá en Santa Clara, a un costado de la plaza donde están las mejores frutas y verduras. Bernardo Robles, dale la bienvenida y también a Guido Chacón Palma. Bernardo, comenzamos por usted, bienvenido a este 50 aniversario. Bueno, muchas gracias Mauricio. Hablar de esto, vamos a hablar un poquito, tal vez Guido puede hablar de los trofeos pero vamos a hablar de qué es lo que queremos con esto. Nosotros lo que queremos es hacer un museo, precisamente en este lugar pero vamos a hacerlo desde acá hasta allá, bien hecho como se dicen. Esto lo hicimos anoche entre varias personas acá para poner aquí algunos de los trofeos, hay muchos más. Todos tienen su historia, es un tanto difícil hablar de cada uno de ellos pero sí es importante decir el por qué están ahí porque la idea es hacer un museo no solo de trofeos sino de un poco de historia de la asociación. Fotos hay cantidad y aún hay más trofeos que recoger. Tenemos arriba en la oficina, tenemos algunos trofeos por ahí regados que lo que requieren es un poquito de cuidado y cariño y aquí como puede ver usted tenemos desde los más viejos hasta los últimos fundamentalmente trofeos de campeonatos de las diferentes ligas que tiene nuestra asociación. Entonces, como puede ver usted, ahí está el zapato de Pablo Echacón cuando fue goleador lo tenía en la Virgen de Los Ángeles o en la Basílica y fue a traerlo para ponerlo aquí. Tenemos trofeos muy importantes casi desde Liga Nacional o sea, más bien cuando inició el equipo en el año 65. Así es que difícilmente puede uno hablar uno por uno solo los que tienen las placas pero sí la idea es en el futuro hacer el museo ordenar bien los trofeos por años o sea, desde que se inició el equipo hasta la hora para que la gente pueda observar no solo los trofeos sino la historia. Por allá tenemos tres folletos grandes que esos son a base de recortes de los diferentes periódicos en los diferentes partidos que ha realizado el equipo de la Asociación Deportiva de San Carlos. Sí, incorporar también a Guido Chacón Palma, Guido bienvenido, bienvenido acá a Publicidad Romana a esta cobertura del 50 aniversario a hablar sobre estas bellezas que tenemos acá y nos dice Bernardo que aquí le dije a Bernardo Robles que le debes hacer un museo y qué belleza hablemos un poquito en esas imágenes de la variedad que hay acá de trofeos de esos logros que ha tenido el equipo en esos 50 años. Sí, efectivamente, como dice Bernardo, tiene razón estaba yo enseñando aquí la que tiene la cámara de este trofeo que ve y aquel que ve allá fueron los primeros trofeos que nosotros logramos obtener en el año 1962 y el 64 que fue el que nos dio la campeonización para ascender a segunda división y posteriormente a la primera división. Es decir, haciendo una historia que se han hecho muchos comentarios de que cómo se llama, que pocos lo han logrado en el país y en Centroamérica aparentemente. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos ese campeonato en el año 1962, Liga Nacional que se formó aquí en ese tiempo porque lo que habían eran canchas abiertas se formó una Liga Nacional nos dieron participación a nosotros participamos y nos llevamos por primera vez el campeonato de Liga Nacional en esa oportunidad y cómo se llama y entonces posteriormente